Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a los 10 datos. El día de hoy te voy a dar 10 datos de uno de los personajes de la iglesia que al comienzo fue muy importante. Fue hijo de Adán y Eva y hermano de Abel y su nombre es Caim. El primer hijo de Adán y Eva no fue Abel, sino que fue Caim. Caim significa admirable o conseguir. Caim es considerado el primer asesino de la humanidad. Caim es un ejemplo del mal. Es nombrado en el Nuevo Testamento como representante de los que no poseen el nacimiento nuevo en Cristo y son hijos del diablo. ¿Sabías que Caim fue el papá de Enoch y también edificó una ciudad con su nombre? ¿Sabías que Caim es conocido a nivel mundial por haber matado a su hermano Abel? Porque él sí agradaba a Dios y él no. A pesar de que Caim mató a su hermano, Dios en un acto de misericordia le puso unas señales en la frente a Caim para que no cualquiera lo mate. En la historia de Caim podemos ver que la ira acompañada de malas acciones nunca cumplen el plan divino de Dios. Cuando Dios le pregunta a Caim, ¿dónde está tu hermano? Caim responde, no sé dónde está, yo no lo cuido. Aquí podemos ver que Caim no sabía que Dios lo sabía todo. En el Corán podemos ver que Caim es conocido por Abel. Y esos fueron los 10 datos sobre Caim. Si faltó algún dato, coméntalo aquí abajo. También escríbeme cuál de los 10 datos te gustaría ver a ti. Y ese fue el video de esta semana y nos vemos hasta el próximo, próximo lunes. ¡Gracias!